muy bien continuamos con esto estaba robando a eso que por aquí vamos a coger tropas cuántas todas alguna que interesante el anillo de la iniciativa vamos a ver que tenía este en el anillo más dos de iniciativa y este daba más 10 wow vale igual me convenía bajar para pegar más pasamos todo y cambiamos el anillo es que eso debería notarse bastante como lo veo ahora modesta me vale muy bien tú no tienes absolutamente nada verdad eso de ahí vale pues le vas a pasar eso al otro y te vas a ir a por la mina de cristal el otro llegó sí vale vasito para adelante te echas con ella le pasas tu amuleto como yo cuando hacen eso vale o sea está en la misma casilla pero no aparece dentro de castellos es un misterio vale vamos a mover primero a la chica esta y ahí bueno ya que subes cógete esto vale tú ya todo solo tienes más que pillado así que adelante le di a la M en vez del espacio vale cositas que tenemos para pillar por aquí eso es nada pues sin esos que te pongo vale ya está por poner algo y apaláncate aquí incluso te diría que te ponen casos pero vale ese es el lado vale y aquí qué 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 ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué trajiste tantos esclavos? ¡Golg! 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 Puedes ver que estos orcos traen armas. Mi nombre es Sandor. Tengo una hermana llamada Irina. Ella es amable a mí. ¿Qué? ¿La maldita chica que intentó nutrir a mi abuelo? Diplomacia. En la próxima vida, recuerda de elegir tus palabras más cuidadosamente. Lágrimas o sangre. Este queda sangre. Y aquí hay que meter un aso. Vale. ¿Cómo vamos de sangre? Vale. Me faltan 65. O sea, 55. Aceptable. ¡Uff! Aceptable. Y ahora me abre gas. ¿Para qué? Para atacarme para abajo. No. No. No lo entiendo. Dónde está, Sandor. La hermana está ahí. Parece que hay un lugar pequeño, no hay muchísimos guardadores. Guaradores no necesarios. No hay nadie no necesarios. No hay nadie estúpida o atacar a la punta de praderaja de la salvación en medio de la ciudad de la Hora. ¿Qué tal? ¡Qué oportuno! Disparo una flecha con su arco imaginario. Están muy buenas. Irina, por la sangre de los dientes. Xanyi, tu idiota. Señora, buen juez de carácter. Y Kral, Elrath no podrá ayudarte a ti si te acercas. Y yo no. Estoy enferma. Estoy hungry. Entonces debemos evitar eso. Kral. Dios muerto. Todo quieto. ¡Va! Kral, ella está enferma. No podrá luchar. Orcas le dejarían atrás. Irina es mi abuela. Ella y tú son los únicos amigos que tengo. Sandor tomó un momento mal para empezar la guerra. Pero tomó muy buenos alias. Los escuelos dicen que los guerreros vienen de todos lados. Norte, lalas, lalas. Huele como un wolf. Sandor. Tienen que quedarse en la calle. Tenemos que llegar a la portada para obtener un bar. De ahí, podemos volver a tus islas. O sea que pretenden que escapesen más. Pero no completé todavía esto. Esto es un 2 de destino permanente. Caray. Y lo de robar en el barco. Ah. Vale, tengo que ir hacia adelante. Maravilloso. Vamos a reformar la casa un poco. Ahí, para hacer churrasco. Vale, insignificante. Pero me da un bono permanente. Y esta otra cosa de aquí. No. No quiero hacer eso. Lo voy a hacer. Mis click. Vale, ahora sí. Quiero pillar eso solo por atributos en más. Y te voy a atacar por subir un poco la sangre. Eh. Eso no es atacar. Mis click again. En muy mal momento, además. Se me están acabando las opciones. Si cargo el autosave. Que va. Paso. Pues... Alargaré un poco la guerra para sacar sangre y completar esa misión. ¿Qué coñazo? Vale. Y tengo que subir aquí. Pfff, no me cuento. Tengo que subir aquí al nuevo atributo. Entonces. Morales y cosas. El de poder moverse bien. Los de saquear. Estos de por aquí. Que realmente la catapulta tampoco la voy a usar. Teniendo orcos que pegan como panes. Esta está guay. Lo que pasa es que entre eso y el otro que tengo. La inicio va a ser brutal ya. Y esta también estaba guay. Para los asedios. Y luego tenemos por ahí los gritillos. Que esta estaba guay también. Venga va. Vamos por aquí. Va a ser nada que está aparcada ya. Correcto. Y del resto no hay más que hacer. Vale. Ah, de hecho. Esta es aparcada. Pero ya no hace falta que estés aparcada. Vale. Limpio por ahí. El problema de hacerlo. Así manual. O sea, automático quiero decir. Es que automático no me están dando sangre ni nada del estilo. Vale. Vale. Ahí hasta se saltó la inicio. Tú vas a sacrificarte para quitarle el movimiento a este. O sea, el contragolpe, perdón. Y si lo pacificas, doble win. Tú avanza para pillar los grifos. Que si no recuerdo mal, van a acabar. Ostras, ¿por qué no me pegué? Ah, muy mal. Va, acaban en el mismo punto. Correcto. Vale. Vamos, vamos echando más lágrimas. Que les perdí. Vale. Al final, no te lo bajas de las tiras. He sido de Santagro. Bueno, pero al menos conseguí sangre. Como vamos. Puff. 50 me faltan aún. Esa con artefacto que no me vale para nada. No en este al menos. Bueno, seguimos limpiando. Manuales para sacar la sangre. Vale. No. Y. No ya, vale, pues... Tiraré esto en el último... en el último rondo y ya está. Ah, tú sí que llegas, perfecto. Vamos a meter la toña del siglo. Bueno. Solo hay que robar el barco, ¿no? No me falta tanto ejército. Lo de la sangre, ¿sá cuánto dura? Dos ternos. Vale. Tiramos esto, tiramos esto... Lo pegamos. Espera, pega... Vas a esperar. Vas a esperar. Con doble. Pues venga, a ver si lo pacificas. Ah, no me acordaba de eso. Bueno, realmente... O sea, no... Ah, vale, fue porque cuando fue a pegarle activó esto. No sé qué era el que se activó erróneamente el Skull. Venga... Y la paz, y la paz... Y además le quitó la pacificación. Buah, qué cheto. Me parece mal. Vale. Y tú por aquí. Vale. Y ahora seguimos con la misma. Voy a tirar esta. Buah, es que da uno de sangre. Claro, pues mi ratio es el de campaña, no el de multijugador. Pues nada. Con paciencia y priorizando que pegue a esta. Diplomacia hortca. Vale. Pues ya que estoy cogiendo todo esto, igual me pilló también la mina esta. Repetimos. Vamos. Vale. OK. Tranc... bbe... ¡Suscríbete al canal! Vale. No, ya está ahí. Escudo enano. Tengo algo en la mano derecha, sí. Este. Tú ya estás ahí. Vale. No puedes tirar lo otro, ¿no? Correcto. Vale. Vale. Ahí viene. Vale. Te van a pegar. Avisada estás. Vale, como he acabado la semana ya, pues ya me quedo aquí para reponer. Y... Se distrae. Se distrae. No soy yo que emplota este. Vale. Estaría genial tener algo para la cabeza. Estaría muy guay. Uy, este está muy bien. No hay. Bueno y no hay... Ah, va aquí. Bueno, igualmente. Es una mejora considerable. Vale. Tengo que dar un paso adelante y no quería. Bah, da igual. Ya sé lo que voy a hacer. Doy el pasito aquí. Va a ser esta. La que comercié como él. Para coger... las inutilidades varias que tiene. Sí, ya sé. Ya estamos. Ah, bien. Ah, mira, me hacen como tres cosas. Este siempre está bien. Y ya que estamos, en este que me falta, también ese. Porque el portal gordo no lo quiero hacer. Porque me complica ir a donde quiero. Que es el centro. Vale. Y ahora tú a limpiar a la señora modesta. a la señora modesta. Pero... No tienes que subir esas. Ahí, hombre. Vale. Y... Como era predecible... Me la lía. Oh. Y después me viene a pegar. Y huye. Qué ruin. Qué ruin. Qué ruin. Qué ruin. Qué ruin. Vale. La he tirado ahí abajo. No, 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 no. Nueva suerte. Vale. Me vale. Y echado a volar Muy bien Ah, perfecto Cero cajas Vale, ahora sí Tiramos a esto Tiramos a esto Y flechas Pues a estas Para que no me caje aquí Un golpecillo Aquí nos vamos Uy, sobrevivió Se aguanta bien Vale Un golpe de remo Un golpe de remo con moral Vale, está debilitado Tú Venga, espera Que basta No quería bajar Bueno, esto queda igual ¿Cuánto más te dura esto? ¿Cuánto más te dura esto? Creo que estás más rodeado Vale, salimos malgastando Para pillar sangre Y acabamos Y acabamos Me hace rehacer Y me hace rehacer Los edificios raciales Oh, y esto ¿Cómo está deshecho? Eso no debería estar deshecho Vale, tengo que llegar hasta ahí No puedo ir por ahí abajo Así que tengo que ir por ahí arriba Centauros Recupero a A esta chica Cojo los centauros Por cierto Este que tenía Un rayo No me vale para nada Y lo peor es que claro Le han jovido todo lo de Generar cristal Generar oro Bueno Le salió bien ese ataque Le salió muy bien Que ahora realmente Para lo que tienes ¿Ves? Date directamente arriba Y ayúdame Mira tú a esto Vale Entonces aquí Tendríamos que hacer Este Vale, espera por ahí Y tú El castillo está en diagonal Hacia abajo O sea que va a estar por este lado Ahí está Vale Parece fácil Y tengo que hacerlo manual Tiene Arqueros en torre Está bien Toma bien Y tú Ahí está Y tú Y tú Y tú Y tú para eso están ah mierda, que esa ya está mejorada no sé que me van a caer dos culitas buenas de esa malo, pues tengo que rebajarlos un poco vale, esto sale igual que antes no he contado con esto vale, sois bastantes bueno, limpias al menos no mores y esto va por esto es... y esto va a ser más de lo mismo vale, no se ha perdido nada tú no llegas a ningún lado no, espera tú... me ha ganado este ahí está perfecto bueno, en teoría aguanto bien el fuego hay una cosa que se puede tener en cuenta en asodios que es que si dividimos tropas pequeñajas si el enemigo no tiene nada en área para pegarnos podemos aprovecharlos para pegar varias horas a la puerta vamos a ver si tienen capacidad de asedio o si tienen capacidad de asedio no se que no se que ni siquiera vale, dejad esta todavía siempre me olvido de ver Johnny está aquí bueno tienes poca iniciativa lo que pasa es que me voy a tomar las taras vale, subo de nivel igual, recupero todos mis artefactos y alguno más me queda todavía muy fuerte ahí abajo vale, creo que voy a rociar un poco y acabar la partida voy a dar para lo que falta tú por dónde ibas, léete eso los señores del martillo patiente abren sus puertos a todos aquellos que tengan suficiente ganas de aventura y temperamento valeroso como para ayudar a nuestros ciudadanos libres a conquistar una gran red de mazmorras y ruinas que hemos descubierto recientemente abajo de la ciudad ni una coma, ni un punto en todo este trozo podéis quedaros con todas las taras que encontráis y daremos un buen uso a las áreas que se aseguren en beneficio de todos nuestros camaradas con ciudadanos venid cuando queráis, Lord Hammond a mí si no me montas un parque de dinosaurios, no me vale vale, ahí tenemos uno de defensa que sí que me quiero llevar al siguiente mapa así que va a tocar hacer eso muy bien va a dar a tu explorer va a dar la experiencia me rompe bastante que no haya llegado todavía al nivel máximo de... hey son colegas a nivel máximo del error a saber cuál es entonces que pereza la verdad Vale, y tu que, si te voy a gastos, claro que si, y cositas negras, vamos a intentar ir por el otro, no, quieta, por el otro lado de fea. Y, hace el tonto y, me evita, vale, no hay problema, ahora voy enresando por aquí, vale, este collar está guay, pero este también está muy bien, nada, me voy a quedar como estoy. Lo que se hace por la señora. Vale, este viene bien armado, muy bien armado. Hay una cosa que no recuerdo que es, si tengo moral y espero, se me mantiene. ¿Para cuando me muevo o no? Y la respuesta es, si. . perfecto muy perfecto con suerte nada no es nada como tengo el contragol ahora se vale y tu no vas a llegar vale voy a matar a esos dos para poder ser vamos a pegarlo bien por ti espera y mata vale como vamos 17 voy a quedarme sin eso a ver poder físico permanente ah esto me da sangre ya joder estoy haciendo el tonto si me va a sobrar sangre me va a sobrar sangre vale 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 se le voy a avist y hasta que haría coger artefactos ok aquí pasamos esto y eso y eso y el resto arriba hay agua mando hasta explorar primero pienso que sí es lo que pone vale la excelente factura de este poste indicador es un testimonio de la riqueza de la ciudad portuaria la cual señala enormes barcos de guerra y unos cuantos navíos mercantes decoran la piedra y al parecer indican que las inversiones comerciales en Nilshaven están protegidas estratégicamente nuevamente y una coma ni un punto vale la checa muestra hombreras de profeta tengo un objeto de profeta las cojo venga uff vale vale me sirven para algo pues ahora mismo no pero más que masas de defensa pues sí así que ahora vale tú explora vente hacia aquí vale y tú haz acá ya ves bien otro poste si seguro que vamos ahorrados hay que ser optimistas lo coge este ¿no? vale vamos si no llegas casi que un día más cogerá calle pero bueno quiero rematar ya atacamos batalla de el todo menos interesante así que no lo hacemos manual y ahora 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 pues venga voy a coger la de la catapulta y sobre todo sangre vale 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 estás un poco quemado tío muy bien muy bien con eso tenemos más dos de destino y a la primera sangre se le agrega ah y ahora también sube el movimiento cosa que antes parecía que no lo hacía o eso o era un un mal indicador esto es una pena que se hace un turno y este sí que se recarga que es una burrada bueno aumenta el red del pelotón en dos niveles y amplia su duración dos turnos adicionales tendré que testear porque no me queda claro bien como ves y este castillo y este castillo lo desmantelamos concho bien está rindiendo mal esto y no tenía nada nuevo tampoco voy a gastar recursos solo porque puedo vale es para que todos tengan para hacer churrasco y finalmente al barco me atacamos acaba el combate sube seguro que si dos para que preguntes vale todo completado salvo eso que me va a dar subida una experiencia del cielo y aún me piden más viaja al sur pues viajo al sur y ahí empieza la campaña de santuario bueno refújelo en español no? no sé es un promedio como Halloween en realidad significa refugio en minas si bien en barcos voy a ser por fin una matada de santa por fin por fin por fin por fin por fin por fin voy a aprender la obediencia tengo años para la instrucción mucha experiencia mucha experiencia ah y se acaba el mapa se pues vale 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 y el siguiente día hacemos este otro este otro mapa este otro mapa que me no lejos me 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 lejos